sean bienvenidos a su canal de noticias amnistía internacional aseguró que venezuela ha ido de mal y peor en materia de derechos humanos en la última década activa la campanita para que sea uno de los primeros en darte cuenta cuando subamos un vídeo así que arrancamos con los detalles la secretaria general de amnistía internacional acné cayamal denunció en una entrevista con la agencia de noticias que venezuela ha ido de mal y peor en lo que respecta a derechos humanos y que no ha habido progresos en las últimas décadas aparte también cayamal subrayó que su organización tiene el mismo diagnóstico sobre el país latinoamericano que en el que hizo recientemente una misión expertos independientes establecida por el consejo de derechos humanos de la onu según esa misión venezuela ha sufrido una de las crisis de derechos humanos más grave tras las elecciones de julio pasado en las que se proclamó vencedor el dictador nicolás maduro en un controvertido anuncio ya que la oposición rechaza el resultado y ha denunciado fraude cayamal también subrayó que ha llevado a cabo una investigación a fondo en los últimos cinco años y que ha encontrado pruebas de crímenes contra la humanidad cometidos en territorio venezolano en particular persecución con motivos políticos así que basta ya venezuela tiene que espabilarse venezuela tiene que seguir hacia adelante hay que sacar a nicolás maduro del poder así que sean nosotros para más informaciones informaciones